Pese al alto precio de los combustibles, el consumo de estos productos hasta el mes de mayo aumentó casi un 2% en relación a los mismos meses del año anterior. 6.4 millones de barriles consumidos ha reportado el mercado nacional y el malestar de los consumidores ante su elevado costo sigue siendo total. La mala administración de este país, por eso estamos nosotros así como estamos en estas crisis enormes, porque aflota tanto el desorden en todos los niveles en este país, entonces el combustible sube, baja y aumenta los salarios mínimos, no hay nada. El gobierno dice que le va a bajar a los combustibles, pero solo se le bajan centavos. Ya cuando los combustibles vuelven a subir, hablan de subir dos, tres lempiras a cada galón de combustible. Sin embargo, la tendencia indica que tanto el precio como el consumo seguirán subiendo. La diferencia respecto al año anterior es de casi 300.000 barriles más y mientras tanto el mercado internacional se mantendrá fluctuante. Pues los próximos días probablemente sigan subiendo, precisamente porque el mercado internacional está reflejando alzas en el petróleo en estos días. Probablemente para que exista una baja tendría que venir una baja también en el precio del petróleo internacional y esperar 20 días para que eso ocurra. Hasta abril, el mes con mayor consumo y demanda hasta ahora, los hondureños consumieron 863.000 barriles de gasolina superior y poco más de 2 millones de barriles de diésel. Las variaciones al alza de los precios, por tanto, no derivan en un menor consumo porque lo que prima es la necesidad de movilizarse y no su alto costo. No, igual, porque tengo que trabajar y hacer el mismo recorrido, pero el gobierno no nos ayuda en cuanto a revisar los precios. Como todo está caro ahorita, por eso la alza de los combustibles está más arriba. Los altos precios son un indicativo claro de la actividad económica del país que cada vez es más difícil. Así pues, de seguir con la escalada de precios y consumo, la economía de los hogares hondureños consecuentemente sufrirá un impacto inmediato y negativo, sin que, como ya es costumbre, el gobierno plantea alternativas creíbles y efectivas a la población. Cristian Rodríguez, Noticiero Campus Televisión.